Romantic Style in the world, en la monarquía, master, bombo, gangsta, el sexy, diga, chusión Patanilla más linda, el planeta entero Yes, yes, nico Y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Como quisiera en este instante abrazarte y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarle, es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida, si no te tengo en mi canción no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día, sin tu inspiración no existiría esta fuertía Y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, de noche y 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 Con solo pensarte, baby Tú, que me sueles llenar Eres mi aire vital Sin ti no respiro, lady Tú no te imaginas La falta que te haces Cuando a tu vez tengo sueño Me muero por llamarte Y es que te quiero, baby Te quiero, que te quede desconocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby Te quiero, que te quede desconocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby Y es que te quiero, baby Y es que te quiero, baby Ay, nena Tú sabes cuánto te quiero Oh, oh 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 Gracias por ver el video